El nombre de Jesús David Basayo está entre los más grandes atletas de todo el mundo. Fue el primer puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama Internacional de Natación y al Salón de la Fama de Japón. Y de la Universidad de Florida, el de Puerto Rico y el de Ponce. Para los Panamericanos de 1979, la Federación de Natación no permitió a Basayo competir por Puerto Rico, así que se vio obligado a representar al equipo olímpico de los Estados Unidos. El puertorriqueño, nacido en Ponce, derrotó a sus compatriotas y estableció un récord mundial. ¡Jesse Basayo, por amplio margen, ganador de los 400 metros combinado individual! ¡Jesse Basayo, representando a los Estados Unidos! Basayo recibió medalla de oro bajo la bandera estadounidense. ¡Estoy emocionada con el triunfo de Jesse Chayanne Basayo en la noche de hoy, estos 200 metros combinados! Y entonces sacó una bandera de Puerto Rico y el público entonó la amorinqueña.